A tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Por cierto, muchas gracias por el seguimiento que estamos teniendo en las redes sociales. A nivel de visualizaciones, a nivel de suscriptores, en todas las redes, de verdad, muchísimas gracias. Es brutal, es brutal. Muchísimas gracias. Tengo últimamente hasta laportistas que se están suscribiendo a mi canal. Y ya es decir, tengo a laportistas que me reconocen y me mandan mensajes y me dicen Antonio, soy laportista, hace unos meses no te podía ni ver en pintura, creía que estabas metiendo mierda a mi presidente y al Barcelona y me estoy dando cuenta ahora de que lo único que tratas es de decirnos lo que está pasando realmente. Claro, cuando hay tantas personas que empiezan a salir ya a tu alrededor y dicen lo mismo, pues a lo mejor el que tiene la razón, o mejor dicho, el que no tiene la razón, es al que estás apoyando de una manera incondicional durante mucho tiempo. Muchas gracias a todos también por el seguimiento en el programa Gólez con Pedro Pablo Parrado en Radio Marca por las noches de domingo a jueves de once y media a una de la noche. Muchísimas gracias. Pedro está muy contento también de que haya mucho público en Barcelona y en Cataluña que cada día nos escuche en el programa. Y gente que hasta ahora no había escuchado de ese programa. El de Gólez en Radio Marca. Ni Radio Marca, que ya es decir, porque Radio Marca tendrán que estar conmigo, que es una radio espectacular que todos los días, a todas horas está hablando del deporte y eso solamente lo sabemos hacer nosotros. Radio Marca. Bueno, en este vídeo quiero hablarles, porque me han... En fin, ayer tuve muchas conversaciones y hablé con mucha gente. Está sentando muy mal en una parte del barcelonismo. Qué importante. Que un candidato hace ya algunos años, el señor Jordi Mayor, esté saliendo en distintos medios de comunicación, más que nada canales de YouTube, poniendo a parir al señor Víctor Font o poniendo a parir al señor Jaume Llopis. En definitiva, poniendo a parir a todos los que podrían poner una moción de censura, sobre todo Llopis, en un futuro, o los que dicen, como Font y el propio Llopis, Marcia y muchos más, Jordi Medina, etcétera, etcétera, que, oiga, es que las cuentas del Spa y Barça no son las que ustedes nos dijeron en un principio. Lo que recoge el documento oficial, pues es completamente distinto en muchos temas. Y claro, le sabe mal, le debe saber mal, como buen barcelonista que dice que es Jordi Mayor, le debe saber mal que un socio, un senador, socios en definitiva del Barça, puedan querer saber qué pasa con el tema de Spotify, del Spa y Barça, que se ha firmado, esto es lo que interesa, pero para el señor Jordi Mayor, esto no es, no es de recibo, son antilaportistas. Les voy a contar una evidencia que viví con el señor Jordi Mayor. A mí también me pone a parir, me han dicho. Dicen que soy un personaje raro. Sinistro, creo que yo voy a decir. Bueno, cuando llegué hace casi diez años y pico a Barcelona, a vivir y a trabajar, me hablaron muy bien de este señor, y la verdad es que yo le respeto, como persona le voy a respetar siempre a Jordi Mayor. Eso, lo cortés no quita lo valiente. Esta persona, lo voy a respetar siempre. Que él no me respete, me da completamente igual. Yo no le he hecho nunca nada para que hable mal de mí. Pero, en fin, debe ser que pierde memoria o no se acuerda realmente de que yo fui de las pocas personas que en su momento hablaba bien de él. Incluso recuerdo que en las primeras... a primeras de cambio que yo estaba aquí en Barcelona, había unas elecciones y él se presentaba. Que, por cierto, hizo una cosa que no entendí nunca. Se presenta a las elecciones y el último día, que es cuando se decide si han pasado el corte de las firmas o no, resulta que iba a presentar ese día al secretario técnico, que creo que era Michael Laudrup. Y lo iba a presentar ese día. Y ese mismo día le dice a todos sus seguidores en un hotel que hay muy céntrico de Barcelona, me acordaré, porque yo estaba allí, siguiendo la información, porque me habían hablado muy bien de este señor, este es un tío que es buena gente, tal, a lo mejor te pueda ayudar para que profesionalmente, pues, te pueda presentar gente y cosas de estas. Que, además, quedamos un día a tomar café, el tío vino, muy simpático y tal y cual, y me dijo, sí, sí, voy a mirar, tal. Y ahora dice que yo le molestaba mucho y que yo le llamaba mucho, cosa que es mentira. Habré hablado con él cinco o seis veces por teléfono y a lo mejor le habré visto, pues, un par de veces en su lugar de enclave en aquellas elecciones, del tema este de Laudrup que les comento, y la vez que tomamos café y nada más. Nunca he vuelto a saber nada más de este señor. Y alguna vez hemos coincidido, es verdad, en un programa que se llama Sin Concesiones, que dirige Marsal Lorente, que lo respeto como persona y que estábamos opuestos totalmente a nivel informativo, en un programa que defendían a Bartomeu al 100%. Y, claro, el señor Jordi Mayor, el día que va a presentar a Laudrup, pues, resulta que ese día no pasa el corte de las firmas y ya no puede ser candidato a la presidencia. Sigo. Imagínense aquel día, la decepción, pero el hombre se lo tomó deportivamente y, bueno, perfecto. Bueno, y yo insisto, me seguía pareciendo un tío entrañable, una persona que vale la pena y tal. Luego el tiempo me ha demostrado que sus formas de hablar y lo que dice, pues, no tienen mucho sentido. Pero, bueno, yo le voy a seguir respetando siempre, cosa que él a mí no me respeta ni a otras personas, por lo que parece. Y este señor, pues, alguna vez por teléfono me ha dicho, Bartomeu es un tío que hay que apoyar porque a Bartomeu me ha prometido el voto electrónico. Y me dijo un día por teléfono, no se preocupe usted, señor Guijarro, que a mí me lo ha prometido y verá, verá como al final será así. Todavía, señor Jordi Mayor, estamos esperando el voto electrónico. Señor Jordi Mayor, hola, hello, todavía estoy esperando de aquella conversación que el señor Bartomeu cumpliera con su palabra la que le dio a usted. No hay voto electrónico. Jordi Mayor se equivocó. Bueno, en aquel programa de sin concesiones siempre defendía a Bartomeu porque Bartomeu, hombre, Bartomeu lo está haciendo bien, porque Bartomeu, Bartomeu, perfecto. Y fuera del micrófono también, Bartomeu, Bartomeu, Bartomeu. Hace un tiempo, le pierdo la pista y hace dos años y pico sale en exclusiva, en algunos medios de comunicación, señor Jordi Mayor, ficha por la candidatura de Víctor Font. Y nada, perfecto. Digo, mira, pues lo ha cogido Víctor y va a estar en la candidatura. Y yo me alegre, digo, si no puede ser presidente porque a lo mejor no tiene los votos suficientes ni la gente que le apoya suficientemente porque eso es evidente, por lo menos, oye, si es barcelonista, como él siempre predica que es, pues puede desde dentro, puede hacer más cosas que desde fuera. Y yo me alegre. Y al poco tiempo de esa noticia leemos también, Víctor Font expulsa o invita a marcharse el señor Jordi Mayor. No recuerdo bien, creo que fue por unos comentarios que hizo por Twitter, redes sociales y tal. También alguno llegó a hablar de que el señor Víctor Font era independentista y él no y cosas de estas. Pues si el señor Víctor Font es independentista, usted lo tiene que respetar. Porque yo respeto a Víctor Font que sea independentista, yo no lo soy, pero yo conozco muchos independentistas que me llevo de fábula con ellos y no pasa nada que sean independentistas como ellos respetan que yo no lo sea. Lo importante es la persona, ¿no? Y lo profesional que pueda ser y lo que pueda aportar en este caso al FC Barcelona. Bueno, pues, señor Mayor, se va o lo invitan a marcharse el propio Font y empieza una campaña a ponerlo a parir. Pam, pim, pam, pim, pam. Claro, yo no conocía a Víctor Font y lo sigo sin conocer actualmente porque he hablado con él una vez y tampoco es que lo conozca mucho. Pero si un tío te invita a que estés en la campaña con él, pues ya de entrada tienes que estar reagradecido y tener la caballerosidad de que cuando se ha tomado una determinación, aunque no te guste, y te han invitado a marcharte, por lo menos que cuando hables de Víctor Font digas, bueno, a lo mejor me he equivocado yo, a lo mejor nos hemos equivocado todos, no sé lo que ha podido pasar, pero voy a hablar siempre bien de Víctor Font porque me invitó a que estuviera con él. Esto es lo cortés y lo correcto. Bueno, no. Y ahora salen distintos medios de comunicación, sobre todo en temas de canales de YouTube, poniendo a parir al señor Víctor Font y también al señor Llopis y a todos los que están con el tema del Burofaz intentando saber qué ocurre con el tema del Spay Barça, el tema de por qué los abonos han subido y tuvieron que mandar la carta al síndic del Sorsi. Todo esto parece ser que el señor Mayor le ha molestado porque ahora es laportista. O sea, no podía ver a Laporta cuando apoyaba a Bartomeu, entre comillas, a Laporta no lo podía ver y conmigo discutió sobre ese tema alguna vez porque yo sí que apoyaba en ese momento a Laporta, lo reconozco. Y ahora resulta que es un laportista al 100%, laportista, Laporta lo está haciendo muy bien, porque tal, porque Laporta, porque tal. El Víctor Font es un no sé qué, lo ha puesto a parir. Me han comentado en algunos de estos canales de YouTube, le ha dicho de todo. Víctor Font es consciente de todo esto porque le he pasado toda la información. Igual que el señor Llopis también es consciente de todo lo que ha dicho en esos medios porque también hemos pasado toda la información. Si supiera usted, señor Mayor, lo que dice Víctor Font o lo que piensa Víctor Font o lo que piensa el señor Llopis que por cierto usted y el señor Llopis acuérdese, espero que tenga memoria, porque le mandaba Whatsapps, le mandaba Whatsapps al señor Mayor no hace mucho tiempo. Le mandaba Whatsapps al señor Mayor, al señor Llopis, perdón. Señor Mayor, usted le mandaba Whatsapps al señor Llopis no hace mucho tiempo. Hay que tener memoria para esas cosas, igual que uno sale en cualquier sitio y tiene todo el derecho del mundo a hablar y decir lo que quiera, hay que acordarse de que usted le mandó Whatsapps al señor Llopis no hace mucho tiempo. Whatsapps que le podrían dejar en ridículo. Por lo que usted dice del señor Llopis, que yo no voy a entrar y voy a ponerme aquí a defender a nadie. Hombre, si tengo que creer en alguien, creo en el señor Llopis, eso de entrada, porque el señor Llopis lo que le conozco y lo que me ha demostrado es perita, es de gente auténtica. Y yo a usted, sigo, si usted manda Whatsapps al señor Laporta, si usted ha entrado en una candidatura con el señor Fon, usted, que yo sigo pensando que en el fondo es una buena persona, usted lo que tiene que hacer es tenerle gratitud al señor Llopis, porque el señor Llopis siempre me ha hablado bien de usted, o al señor Fon, que contó con usted en un principio, que luego se enfadaran por algún motivo, que no estuviera de acuerdo con usted, redes sociales, tema política, eso lo desconozco y para mí no es lo esencial. Pero si usted ya no está en esa candidatura, cuando hable de Víctor Fon, por lo menos mantenga el respeto que le tiene que tener a una persona que quiso contar con usted en un grupo que luchaba por ser presidente y directivos en el FC Barcelona. Me ha llevado una grandísima decepción, repito, le voy a respetar como persona, pero en el tema Barça, no yo, muchísimos barcelonistas se han quedado con el pie cambiado con sus manifestaciones. Ah, por cierto, el señor Jordi Mayor reta al señor Llopis, al señor Llopis lo reta a todo el mundo, Eduard Romeu, duelo a la luz de la luna. Quiero, quiero retarme. Bueno, yo no sé si lo quieren retar o es alguien que ha dicho que quería retar al señor Llopis. Yo creo que en el fondo Eduard no quería retar absolutamente a nadie porque tuvo la oportunidad en un debate en TV3 de estar con el señor Llopis y no quiso. Señor Eduard Romeu, le aplaudo el rectificar sobre sus amenazas. Soy el primero y además los que me siguen lo saben. Lo dije rápidamente. Chapo por la rectificación y por las disculpas. Pero usted tuvo la oportunidad de debatir con el señor Llopis y no quiso. Y ahora es el señor Jordi Mayor que está dispuesto a un a un cara a cara y con un con un desparpajo lo dice se hace falta con el señor Llopis con el señor Fon con quien sea. Me encantaría me encantaría no tendremos esa suerte por la razón que sea pero me encantaría que usted estuviera en un debate con el señor Fon y otro con el señor Llopis me encantaría me encantaría ojalá tuvieran ustedes un cara a cara con el señor Fon señor Jordi Mayor y con el señor Llopis de verdad es que es que sería algo sería espectacular que para muchos a lo mejor no tiene ninguna incidencia y diría ¿qué dice este tío? ¿quién es este Jordi Mayor? Bueno yo respeto al señor Jordi Mayor porque no voy a pagarle con su misma moneda el desprecio y decir que yo soy un personaje y cosas de estas yo sí que respeto al señor Mayor pero me encantaría que tuviera usted un cara a cara con el señor Fon y con el señor Llopis y después del cara a cara con ambos hablamos si quiere usted de lo que le apetezca este es el que también quiere ponerle una demanda o una querella no recuerdo exactamente al señor Tebas oye contra el señor Tebas y tal no sé qué me cuento y ha tenido que parar y frenar porque el propio Laporta le habrá dicho oye tío tranquilo tranquilo que ahora estoy intentando reconducir el tema con el señor Tebas y estoy poniendo las cosas en su sitio y ahora nos llevamos mejor y ahora hay otro feeling con el señor Tebas que ha estado hace poco en mi casa vamos a estar tranquilos pero yo ya estaba dispuesto a poner no sé qué al señor Tebas bueno señor Jordi Mayor usted puede afortunadamente vivimos en un país democrático yo pienso que es de libertinaje más que democrático pienso que usted tiene de todo derecho al mundo a decir lo que quiera pero la excepción ha sido grandísima con respecto a usted porque tanto Llopis como el señor Fon independientemente de sus virtudes de sus no virtudes de sus aciertos y no aciertos no se merecen que usted ahora al cabo de las mil los ponga a parir sin ningún tipo de criterio y sin ningún tipo de argumentación porque si para ustedes para usted señor yore mayor el querer saber preguntar a la porta por su gestión no es correcto a lo mejor cuando usted apoyaba al señor Bartomeu tampoco es correcto que hablara mal del señor la porta como hablaba y ahora le bebe el agua y le aplaude todas las acciones o prácticamente todas las acciones para que vea que hay que en esta vida hay que medir muchas veces las palabras porque esas palabras nos hacen estar toda la vida sujetos a ellas y creo que usted se ha equivocado con el señor Yopis y con el señor Fon con el señor Fon y con el señor Yopis y ojalá hubiera un cara a cara con el señor Fon y con el señor Yopis con usted y veríamos quien tiene o no tiene la razón y veríamos si realmente lo quiere de verdad ese debate o lo ha dicho por decir a mi me encantaría yo si tuviera que firmar firmaba que hubiera ese debate y por supuesto Jordi Mayor con todo el respeto del mundo que le tengo a usted cosa que usted ni a mí ni por lo que veo a otras personas lo tiene le deseo lo mejor a usted y a su familia pero creo que por los derroteros que usted marcha hablando de esa manera de todos los que en un momento determinado le tendimos la mano de amistad por ahí sinceramente usted no está quedando en buena consideración haga usted lo que quiera es mayorcito evidentemente para decir y hacer lo que quiera pero creo que se está equivocando creo que se está equivocando usted daba ejemplos y ahora esto que está ocurriendo no son ejemplos absolutamente para nadie que se está equivocando que se está equivocando no son ejemplos